Samba y Nina preguntan... ¿Qué es programar? Nosotros lo sabemos. Hoy responden... Carolina Haddad, coordinadora de proyectos técnicos, y Diego Sleza, doctor en ciencias de la computación de la uva, con IC. Programar es la forma de hablar y dar instrucciones a una computadora o a cualquier dispositivo para que haga lo que queremos y nos ayude a resolver problemas. ¿Cómo es eso? Veamos un ejemplo. ¡Fuá! ¡Qué lindo! ¡Un autito! Lo programamos con la computadora para que avance hacia adelante. ¿Y ahora? ¿Me tengo que mover? No, no. Quédate ahí. Lo que pasó fue que apareció un obstáculo y ahora podemos programar para superarlo. En lenguaje de código le damos nuevas instrucciones. Siempre avanzar. Si aparece un obstáculo y chocaste, retroceder y girar 90 grados. Y de nuevo avanzar. ¡Guau! ¡Increíble! Ahora los autitos van a andar siempre bien. Y esto es solo una muestra. Usamos la programación para el funcionamiento de muchísimas cosas. Desde un dron súper veloz... ¡Uy! ¡Lo estoy manejando! ¡Digo, programando! ¡Hasta un lavarropa! ¡Yujú! ¡Qué divertido! ¿Y hay que ser grande para aprender a programar? A la edad de ustedes pueden aprender jugando. Y en el futuro programar puede ser un trabajo con oportunidades infinitas. En las aplicaciones para teléfonos, diseño gráfico, robótica, animación, videojuegos, ingeniería espacial... ¡Me encanta! ¡Ya quiero aprender! ¡Gracias, Carolina y Diego! De nada. Ahora ya sabemos lo que es programar, Zamba. ¡Uy! ¡Uy! ¡El niño que lo sabe todo! ¡Lo programé para bailar! ¡Eso yo ya lo sabía! ¡Uy!